Mis amores, y aquí está la yaroa pizza que tanto me piden. Usted le va a poner una cucharada de aceite a las papas y la vas a meter en el horno. Si usted quiere, la hace frita, pero yo la verdad no me gustan fritas. Me gustan en el horno. Yo voy a usar salami agrofen, picante, peperoni, pollo desmenuzado con mis manos. Si a usted no le gusta así, no lo haga así, haga en la licuadora, no pasa nada. Yo lo hice así. Entonces, después que es tan como a usted le gusta, yo la dejo súper crujiente. Le ponen cachú, mayonesa y queso derretido. Bueno, la mayonesa yo se la tuve que poner al pollo. ¿Por qué? Porque la mayonesa no la tenía en un pote para echarla así. Para no complicarme la vida, la puse en el pollo y ya. El pollo se lo puse con las manos también. ¿Por qué no? Porque como soy yo que me lo voy a comer, no usted nos critique, por favor. Entonces, ahí le vamos a poner más queso. Ahora es que viene lo bueno. Porque es una yaroa pizza, ¿verdad? Tiene que llevar cosas que lleva la pizza. Vamos a ponerle maíz. Y también vamos a ponerle eso, se me olvidó. Champiñones. Bueno, esos son unos hongos, se me olvidó el nombre. Pero después le ponen el salami agrofén y champiñones, champiñones. Entonces, después le ponen el quesito. Yo lo hice en la mitad del bowl para que no quedara tan grande. Y para economizar el queso, le pongo más maíz. Le pongo los champiñones que me quedaron. Le pongo más queso, macachú, de lo que usted tenga, póngale más. Y después le ponen salami agrofén, que sabe riquísimo. El salami picante de la marca Agrofén. Agrofén patrocíname. Entonces, ahí le ponen los peperones. Y miren qué deliciosura. Si no me sigue, sígueme para la receta. Y comenta para salir en el próximo video. Y comenta para salir en el próximo video.